Hola amigos, soy Julissa y estoy emocionada porque este próximo 28 de abril tendré la bendición y el honor de poder grabar un proyecto en vivo, Llueve, así se titula esta nueva producción, sé que nació en el corazón del Señor y les invito a que sean parte de esa noche, tendré el privilegio de unir mi voz juntamente con Daniel Calvetti, Marcela Gándara, Funky y Armando Sánchez, así que les invito a que sean parte de esta noche, muy especial donde experimentaremos la lluvia de bendición de nuestro Señor, así que de antemano les pido sus oraciones y bueno, para los que nos puedan acompañar, ahí los espero, 28 de abril, San Diego, California, Llueve, bendiciones.